Música 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 Bueno hoy es un gran día Es el primer torneo de tenis de Maceo Ahí entra a calentar, voy a ver donde nos ponemos Para verle un ratito Sebas es su primer torneo Primer torneito A ver que tal se le da Si gana o pierde, lleva entrenando todo el año Bueno tenis llevan haciendo desde que eran pequeños Pero este año más intensivamente Como ya os he contado en el vídeo Vamos a ver a Mata, aquí está Daniela Mira ahí juega ¿Tú crees que ganará o qué? Sí Lo sabemos Ahí se está preparando Música Ahí creo que le están dando explicaciones o algo Música 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 Te ha perdido. Pero le están todos pidiendo fotos y autógrafos Música Parece Rafa Nadal, pero no es Música Es del torneo, claro. Vienen de otros clubs y todo. Bueno, pues hemos venido a un restaurante a comer y adivinar con quién estoy. Con una personita que tengo aquí. Muy mona. Muy pelirroja. Vamos a darle la vuelta a la cámara y vais a conocer a mi pequeña pelirroja. Hola, Lucia. Hola. ¿Qué? ¿Has venido a conocernos? ¿Has venido a estar un ratito con nosotros? Ya nos han puesto unas cositas. Aquí están sus papás. Hola. Mi padre, que ha salido algún vídeo mío. Ah, tu padre, claro. Le dejas, ¿no? Digo yo. Hombre, pero... Que no se coja el protagonismo. Tú lo controlas, el canal es tuyo. Pecosillas, las loquitas, pecozas. Bueno, un poco... ¿Un poco qué? Un poco... Un traviesilla no te falta, ¿no? Una traviesilla, coño. Una traviesilla, no me sobran las traviesillas. Bueno, novedades. Un poco, ¿no? Novedades. Se ha roto el coche y no ha conseguido subir la cuesta camino a casa. Y ya se llama el taller, ¿no? No me lo coge. No le coge porque es sábado por la tarde. Entonces, lo vamos a tener que aparcar y intentar que venga una grúa, de alguna manera. Hasta el lunes no habrá taller. Seguramente se tengan que quedar en casa más días. Pero bueno, cosas que pasan. Domingo puede haber algún taller de emergencia. Bueno, ya. Pero te cobran tres veces más. Claro. O sea, mejor quedarte una noche más y que te lo arreglen el lunes con tranquilidad. La grúa ahí, mágicamente. No creo, ¿eh? Esto pinta a embrague. Pero sí, sí creo que hemos quemado el embrague. Sí, huele a embrague quemado. Pero y si apagamos el coche un rato, ¿esto no se le pasa? No se cura el coche. También es cierto, Mónica, que desde aquí es Cuesta Abajo hasta Fongirola y a lo mejor ahí ya coge. A base de freno, pero Cuesta Abajo dice. Que vayamos Cuesta Abajo con el freno. Lo dejas en punto muerto hasta tarde. Hemos bajado Cuesta Abajo desde ahí toda la rotonda para atrás con el freno para aparcar en la rotonda y quitarnos de la carretera. Desde la Cuesta Abajo alto. Desde toda la cuesta. Y en sentido contrario. Y en sentido contrario, sí. Sebas nos venía vacilando. Coche cascao. Coche cascao. Tú que has aprovechado la gasolina para comprarte... ¡Hala! El paquete de chuches. Míralo. No puedes estar a dieta. Estoy a dieta, jaja. Pero no hace falta que te compres tanta, la caja entera. ¿No puedes pedir dos? ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué os habéis comprado? Yo esta cosita. ¿Y tú, Lucía? ¡Anda! Os ha venido bien esto, eh. No hay mal que por bien no venga, dice. Pues nada, no sé qué vamos a hacer. Esperaremos aquí un poco. Hombre, en otro coche cabemos. ¿Cuántos somos? El nuestro tiene siete plazas. Somos ocho, pero bueno, queda muy poquito para llegar a casa en la gasolinera. Te preguntaba a hablar de la gasolinera antes. ¿Qué opinas, Dani? ¿Te esperabas esto o no? Bueno, nos contamos a ver qué pasa. Hola mis queridos, hoy me voy a hacer otro piercing. Y van a estar mis dos amigas para acompañarme. Y estoy... Tengo un bollón de miedo. ¿Qué miedo? Pero se han dicho que no duele. ¿Dónde te lo vas a hacer? ¿Por qué te vas a poner un pendiente pequeñito, no? Sí. Y luego lo voy a cambiar. ¿No? Porque mi madre quiere hacer uno gratis. Uno gratis, ¿vale? Y no puedo coger el que yo quiero, así que luego quiero ir a otra tienda de marquita. Ay, venga, pues vamos. Bueno, Dani, ¿nerviosa? ¿Qué es? ¿Para abrazar al osito? Sí. ¿Para abrazarle fuerte? Por si acaso, para no abrazar a otro. Primero te limpio. No, no, no te lo voy a hacer. Solo te voy a limpiar, ¿vale? Te tengo que pintar un poquitito también. Un minutito. Daniela. Ahora te cojo un pelo y no te lo puedes volver a quitar. Me lo corto y ya está. Mira. Ah, vale. Para marcar el lugar, ¿vale? No te muevas, por favor. Ahí te lo voy a hacer, Daniela. Va a ser como así que no me duele nada. Hola, yo. Fíjate, marido, ¿qué te parece? ¡Ay! ¡Toma! No te puedes mover, ¿vale? Pero si tú lo hago en otra parte. Te muevas, tú abraza el peluche. ¡Ay, Daniel! ¡Ay, ayuda! Ah, sí. No quiero, no. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí. Ya está, ya está. Listo, listo, acabo. ¡Ay, qué bonito te ha quedado! ¡Oh, ok! ¡Qué gran honor! Ya está. ¿Te gusta? Ya está, hija de algo. ¡Au! ¡Au! A ver, pero... ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Seis semanas. ¡Oh! Seis semanas, dos veces al día. ¿Dos veces al día? Oye, está aquí contárselo antes. ¡Tengo que estar aquí! ¡Hala, no vea! Lo puede hacer ella, mira. Echa ese liquidito que entre bien y moverlo adelante, atrás y girando. ¿Vale? Y lo giras. Adelante, atrás y girando dos veces al día. Uno en la mañana y otro en la noche. Si quieres más, más. Bueno, mis cuties, me ha quedado genial. Me escuecé un poco. Y no solo le decía a nadie, ni a mi padre, ni a Mateo, ni a Hugo, ni a nadie. Solo mis amigas. Yo y mi madre lo saben. Y quiero ver si se enteran. Y mis amigas ya se han ido y vamos mi madre y yo al bizarrán. Ahora viene papi, ¿no? Y Hugo está en el cine que está celebrando su cumple con sus amigos. Y Mateo está por ahí de paseo con amigos también. Estamos esperando a mi padre. Cuando en brillo y no haces. Está bueno, bueno, Dani. Te quedan bonitos, ¿eh? Está un poco roja, pero se te casará. ¿Tú crees que se dará cuenta papi o no? No se va a dar mi cuenta, ¿no? Pero no vengas nada, callada, ¿eh? Vaya pinzitos, ¿eh? Mira, papá, me lo he pasado genial, pero me he mareado un poco. ¿Por qué te has mareado? Ah, adivina. Adivina, mira, mira. ¿De tanto comer o gracias? No, no se ha mareado de tanto comer. Tienes que adivinar por qué se ha mareado a lo largo del día. A lo largo del día. A lo largo del día. ¿Por qué tenías hambre? No. ¿No me has visto más guapa que antes? ¿Más qué? Más guapa que antes. Yo, es que siempre la he visto muy guapa, ¿no? Pero más. ¿Qué te has hecho? ¿Te has hecho otro pendiente? Espérate. Vamos a ver si los chicos entienden. Bueno, 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 bueno. Vamos en mi coche, su coche sigue todavía ahí. Bueno, vamos a esperar a la grúa. A ti no se te ve, tienes razón. ¿Nos vamos dónde, chicas? ¿Al cumple? De Silvia. Al cumple de Silvia Sánchez. ¿Vale? ¿Qué es en el una cosa de estas de camas elásticas? Bichito, que no te veo. ¿Estáis contentas? Sí. ¿Y qué regalitos lleváis? A ver. Yo le voy a regalar el tercer libro firmado. Vale. Y también para otras invitadas. Estamos llevando libros por doble. Estos colgantes, mira. Esto que pone S, luego pendientes y una pulsera súper mona. Vale, la S de Silvia. Y una funda. Una funda para el móvil y el libro. ¿Tú, Lucía? Pues yo, que yo le he hecho un regalito. Una de ellas. Y otro que no sé lo que me he hecho. Ah, bueno, sorpresa. ¿Botas de Miki? ¿Botas de Miki? Y un bolsito súper bien. Ah, qué bien. ¿Y tú, Karina? Yo, una mochila y una caja con cuatro jabomas. Ah, sí. ¿Bombas de jabón o bombas de baño, no? ¿De esas que efervescentes? No, yo no tengo que regalar alguna. Es que yo por no conducir, estoy llevando ya mi coche. Porque si no yo entro... Bueno, ya llegamos tarde. O sea, ya es la hora del cumpleaños, ¿no? Y estamos básicamente saliendo de casa y nos queda media hora. O sea, que vamos a llegar como media hora tarde, Daniela. Siempre igual nosotros. Pero ya lo saben, ya nos conocen y saben que somos los que llegamos tarde. ¡Españoles! Españoles, bueno, no todos, pero nosotros sí. Bueno, pues tenemos el álbum de Silvia Sánchez. Aquí está su madre. Mirad la cara de pillina. Algo habrá hecho, algo habrá hecho. Bueno, cuéntanos. ¡Meow! 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 Bueno, pues resulta que la familia Panda le trae un regalo muy especial a Silvia, que es un gatito. Tuvimos que convencer a Paco bastante para lo del gato. Pero lo que Paco no sabe es que hace unos días ha sido también el cumpleaños de Raquel. Y le traen otro gatito a Raquel también. Y antes sin su hermano. Entonces va a haber dos gatitos. Paco no lo sabe, el padre de Silvia. Me quiero meter. La chismos, Silvia, que se quiere meter. Hola. Ay, la chismos. Bueno, Silvia, muchas felicidades. Gracias. Gracias. Te esperan muchos regalos, muchas sorpresas, mucho cariño de tus amigos, muchos saltos. Y las madres. Vamos a tomarnos nuestro cafecito mientras os lo pasáis bien. Karina y Daniela se han puesto la misma ropa sin saberlo. Moderos distintos. A ver. Perfecto. Las más guapetanas. Doobidobidoo. Where are you, man? Let's go. Ooby-doo-doo-doo. Mmm. Gracias por ver el video. ¡Regalos! ¡Regalos! ¡El libro! ¡Está firmado y todo! ¡Pendientes! ¡Collar! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estábamos deseando que llegase este día. Tenemos un regalo para vosotras, pero para daroslo necesitamos que os pongáis nuestros antifaces. ¿Estáis preparados, chicas? Continuar leyendo después de abriendo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Fuera! ¡Son gemelos! ¡Bajo! ¡Gemelos! 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 ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mira! Me parece el shark shark, ¿cómo es shark? Este es más, ¿cómo lo más llaman? ¡Suscríbete al canal!